Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, este equipo que forma parte del equipamiento que se está recibiendo en Vialidad Nacional para lo que es el operativo invernal, es un camión 6x4 con un equipo distribuidor regador de solución salina que se le anexa la pala barrenieve para el despeje de nieve y forma parte de los equipos que se están recibiendo. También está en Pilca el mismo equipo, junto con lo que son motoniveladoras, cargadoras frontales para lo que nos permite a nosotros más que nada alivianarle el trabajo a los choferes y a los maquinistas camiones nuevos, camiones totalmente equipados y después que optimiza muchísimo el trabajo en ruta lo que nos permite con mayor rapidez asegurar la transitabilidad de lo que es la Ruta 23. Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!